Claro, el famoso me debo a mi público tiene un punto, que es medio siniestro esa frase, yo me debo a mi público, ese es medio, pero el que está en la sala y dice loco, mirá boludo, flashe con esta melodía, flashe con esto que es nuevo, si tengo que estar pensando que la gente no lo va a recibir, si tengo que estar pensando que es muy así, es muy asá, a mi me movilizó en algo distinto y siento que estoy dando algo nuevo, para mi suficiente como para, che boludo, esto está buenísimo, esto es nuevo, no se escuchó y mejor cuando, ya te digo, se sigue viendo la personalidad del músico y de la banda que reconocías en otros discos también, que se yo, me parece que la clave está ahí, en el moverse, viste, un poquito, no importa, vos te podes mover un poquito, ya te digo, el cambio lo implica, porque también los grandes cambios nunca son en la vida, ya lo hemos comprobado con muchas cosas, no terminan también los cambios, viste, a menos que llegues a una situación límite, pero acá no estamos hablando, viste, de algo límite, y como te digo, por ahí puede ser la guitarra de siete, viene y me trajo una guitarra de siete, y sale esto con una guitarra de siete y por ahí, no, como vas a meter una guitarra de siete, es otra afinación, vas a cagarla, no, por qué, por qué, o sea, no se, ya te digo, somos agraciados de tener tantas cosas, que no explorarlas, experimentarlas, y lo mismo te digo con la música, con el saber, no me refiero a ser un nerd, y estar un obsesivo, porque no lo soy, pero siento que el hecho de seguir aprendiendo, me abre nuevas puertas, y me abre al conocimiento, pero viste que yo también creo en los pequeños pasitos, en que si vos a aprender, no sé, por periodo, yo a veces voy por periodo, o sea, a clases de guitarra, viste, y cuando siento que me oxido, y necesito nueva data, bueno, por ahí estuve seis meses y me quedo algo, valió la pena. Claro. Vale la pena eso, y estoy seguro que todo lo que hagas como músico, o sea, escuchando música, aprendiéndola, se traduce en tu composición, es inevitable. Te quiero hacer una última pregunta, como para redondear esta charla, realmente maravillosa. Fueron quince años, en dos minutos, como para cerrar esto, son quince años de banda, quince años de ir para adelante, quince años de evolucionar, de que cada disco vaya creciendo. Sí. ¿Cómo hace un músico como vos, cómo hace un músico como Corbata, un músico como Andy, cómo hacen para estar quince años tocando juntos y tener un futuro juntos? Sí. Hay muchas bandas que duran seis meses. Sí, nada, nada. Realmente la gente tiene que entender que es un trabajo también día a día, ¿no? Más allá de la congruencia que puede haber entre músicos, de la buena afinidad y la mala afinidad, digo, en definitiva tiene que ver con una combinación de elementos, casi química, te diría, porque también la gente va cambiando, como decíamos al principio, y yo no soy el mismo que era antes, ni Andy ni Corba somos los mismos que éramos antes. Hay cierto amor y profunda admiración por lo que hacemos y cuidado por eso, ¿no? Entonces, a medida que cada uno va cambiando, bueno, va reestructurándose también, ¿no? Y va reestructurando la relación, va tratando de, por sobre todo, tener respeto y no avanzar sobre el otro. Creo que el camino de los egos siempre, que a veces fue una mala pasada en las bandas y por los cuales a veces, no, pero esto es mío, pero este no, pero ahora yo, que esto. Por suerte, digamos, nunca apareció fuertemente en esta banda y sí por ahí aparecieron otras cosas que nos hicieron, tal vez, tener otros problemas, ¿no? Uno tiene que lidiar como pasa en una relación, uno tiene que lidiar con sus personalidades, con sus caracteres, con llegar mal un día, hablar como el orto, ¿viste? Y ¿por qué el otro me tiene que fumar a mí? Pero también tiene que ver con el entendimiento y con saber de que, bueno, siempre uno puede estar mal. Y algo muy difícil a veces es qué es lo que quiere uno para la banda, ¿no? Más allá de los egos, ponerle que no haya egos, ponerle que eso esté… El camino que uno desea tanto musicalmente como en el negocio de la música, hasta dónde quiere hacer y hasta dónde no, qué le parece bien a uno. Y bueno, siempre hemos tratado de congeniar esas cosas y tratar de esta vez ser de uno, esta vez ser del otro. Y obviamente nos ha llevado a estar mal en muchos momentos, para desmitificar, ¿no? A veces por ahí la gente piensa que son quince años que estuviste hermosamente bien y qué sé yo. Ha pasado de todo, ha pasado de todo. Y aparte, los problemas empiezan a venir cuando creces encima, ¿no? También porque no solo es, che, si te va mal también, es un bajón, pero por suerte nosotros hemos podido crecer siempre un poquito, un poquito y bueno, también cuando crece la cosa tenés que crecer en estructura, tenés que crecer, ya no tenés una bandita, tenés como una pyme y tenés que entender, hoy en día somos independientes y el hecho de ser independiente tiene que justamente hacer un poco lo que nosotros nos tengamos ganas, llevarlo a nuestra manera, ya vieron, tenemos nuestro estudio, tenemos independencia en muchas cosas con las cuales nos dejan a la mano muchas decisiones, pero a veces tener en la mano un montón de decisiones también te hace decir yo quiero esto, no, pero vos querés esto y lo otro y no hay nadie que, si fuera una compañía te dice bueno, tenés que hacer esto, bueno, ahí dice nada, tenemos que hacer esto porque la compañía te le impone. Entonces como que bueno, es un aprendizaje, es un aprendizaje, nos ha llevado en largas charlas, en largos momentos, pero por sobre todo cuando pasa algo malo hay que parar la pelota y hablar y el diálogo y entenderse, dejar pasar un poco y volver al ruedo, chicos, es como el recontratar, queremos ir tocando juntos, queremos ir haciendo música, el hecho también de ponerse nuevos desafíos hace de que, y de evolucionar, como digo, ir a algún lado hace de que también eso nos una y como, bueno, hay algo por lo cual movernos juntos y hacer, ¿no? Por eso digo, el movimiento para carajo, tanto lo hablamos en lo personal, pero lo entiendo en lo profesional, tiene que ver con eso, con nuevas metas que eso nos incentiva después de quince años, que hace parecería que hay algo rutinario también en todo esto, como es de que la música no sea el trabajo más rutinario, no es una oficina, pero también empieza a ser como, bueno, toco en tal lado, va esta gente, toco en otro, va lo mismo, no sé, viste, la misma forma de hacer las cosas, está bueno moverse, porque eso renueva el espíritu, renueva cómo hacer las cosas y, te digo, renueva el, che, buenísimo, dale, encontramos algo nuevo, ¿cómo lo resolvemos? Creo que eso une también, ¿no? Ya te digo, es un trabajo mantener una banda, por suerte en carajo, todos tenemos la misma voz, digo, por suerte, eso también puede ser un problema, porque, viste, ¿cómo te pones de acuerdo cuando, viste, somos todos, tenemos la democracia de poder opinar y qué sé yo, pero a la vez, bueno, este piensa este, este piensa el otro, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Bueno, pero, el tener una voz común creo que nos ayuda a que nadie, viste, venga a imponer nada acá y tratar de que todos estemos contentos con lo que hay que hacer. Y acá estamos. Acá estamos, 15 años, yo la verdad que lo pienso, después de 15 años, ni un pedo, se me pasó volando, obviamente mirás para atrás y ves todo, justamente estamos haciendo un documental que está mezclado con Joe y que, bueno, uno no sé, uno trata de mirar para adelante porque, bueno, todo ha sido bastante bueno con nosotros, ¿no? La vida, ¿no? todo es 15 años. Lo importante, Danny, vos mirás a tu alrededor y ¿qué ves? ¿ves? Veo historia, pero aparte veo, esto que hablamos antes, montón de gente que tiene que ver con el medio, pedales, guitarras, equipo, músicos, amigos, nosotros nos hemos juntado a comer, a compartir, eso es lo lindo que me dio creo que después de 15 años, tener la posibilidad de hacer lo que me gusta, estar con gente que sabe, que comparte la data, que vos podés compartir data también con gente que está arrancando. Bueno, es parte del proceso, mañana vendrá otro que nos muestra algo nuevo, algo distinto, que tiene su experiencia. Bueno, fuera de la gente lo que le interesa es eso, también, conocer cómo viven los músicos un poco desde adentro, qué es lo que usamos, qué sé yo, pero bueno, hay un común en toda esta charla que tuvimos que es el proceso que cada uno tiene que pasar para lograr, no sé, tener una personalidad, desarrollarse y creo que como guitarrista todos lo hacemos, digamos, hay tanto guitarrista, pero siempre hay algo que te hace personal, que yo te escucho a vos, te escucho a vos y está en cada uno y es lo más importante, así que bueno. Bueno, nosotros hemos tenido acá a Terry Langer de carajo, realmente Terry ha sido una charla maravillosa, espera que todos la hayan escuchado, la hayan disfrutado como nosotros, te agradezco muchísimo y nos estamos viendo en algún otro lugar por ahí y bueno, ha estado Terry en Musiquiatra.